Francisco López, un anciano no evidente de 94 años, ha estado hospitalizado en los últimos días por problemas cardíacos generados por la tensión sufrida. De solo imaginarse que ni él ni sus descendientes podrán habitar más en su propiedad ubicada en Obrajuelos, en Rivas, la que por generaciones les ha pertenecido. Es que aquí nací, aquí tengo que morir, aquí murió mi madre, mi padre y todo. Y yo desde el envío de los indígenas, yo soy nacido por los indígenas, yo no los dejo de entrar. No queremos nada con chinos ni con canales, es una ingratitud partir en Nicaragua. Pero no solo este anciano ha enfermado a causa de la incertidumbre, Cecilio González reconoce que sus nervios están a flor de piel porque desconoce qué pasará con sus tierras y el vacío de información con respecto a las obras de construcción del canal interoceánico lo atormenta cada día. Este es un negocio de los chinos, ellos se quieren apropiar de lo nuestro para hacer sus billetes, para trasladarse prácticamente ellos a vivir aquí. ¿Y nosotros qué? Si nosotros somos nicaragüenses, nosotros como nicaragüenses queremos vivir a donde nosotros queremos vivir, no donde nos impongan a vivir. Según los ciudadanos de la comunidad de Lobrajuelo, aquí en esta zona atravesará la ruta del canal interoceánico, donde 105 kilómetros estarán en el lago Cocibolca. Por eso temen que la construcción termine con la fuente de agua más grande de Centroamérica, porque además impactaría en sus actividades de pesca de lo que por años han vivido. Los muchachos van a pescar y vendemos pescado, y van a ir a metrar a un lugar y no hay trabajo, y por lo menos con eso no ayudamos nosotros. Se vende el cangrejo, se vende el pescado. Se secará un poco el lago, claro, y después de eso, que aquí son miles tras miles de los que se viven los nicaragüenses ese lago del pescado, de los cangrejos. Según líderes comunitarios, el proyecto del canal interoceánico, cuya inversión económica es de 50 mil millones de dólares, no les beneficia de ninguna manera, y proponen al gobierno definir otra ruta en la que ellos no se vean perjudicados. En Riva los precios se elevaron, todos los precios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos manos arriba. No podemos ni seguir construyendo, ni sabemos si es verdad que nos van a quitar de aquí, no sabemos para dónde nos van a mandar, no sabemos nada de eso. Aquí los van a sacar muertos, creo, niña, esa va a ser la estrategia, y cuando vean el poco muerto, pues al lado, porque no tenemos armas y nada. Y esto es de parte del presidente, porque el presidente es el culpable de esto, porque él les ha dado todo el derecho a ellos. Y aquí nos van a invadir de chinos y de rusos, y nosotros los van a volar a dónde. Por su parte, el asesor presidencial Telemaco Talavera anuncia que debido a esas inconformidades van a fortalecer la comunicación. Vamos a regular esfuerzos para que todo el mundo conozca más y mejor lo del proyecto, y considerando que la mayoría, el 76%, considera que este proyecto es realmente viable, probable. El canal contempla subproyectos que consisten en dos puertos, un aeropuerto, un lago artificial, una zona de libre comercio y un complejo turístico y financiero, así como fábricas de acero y cemento. Los funcionarios de gobierno han anunciado que en octubre próximo presentarán estudios de factibilidad de la obra. Desde Rivas, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.